hola amigos como están todos ustedes aquí les presento ahora el templo de aquí de chapala jalisco como podemos ver un templo muy hermoso a ver vamos a acercarnos un poquito para ver lo que dice ahí en esas placas que tiene ahí ahí dice imperpetuan mi rey memorian reina y madre de jalisco el agua es tu trofeo de victoria los hijos de chapala dedican este recuerdo de eterna gratitud a las más dice el virgen de zapopan en ocasión de la visita de su de su caumaturga imagen en esta villa de 1955 1958 por la milagrosa mirada de cooperación del lago en estos años precisamente cuando para jalisco se prestaba por venir incierto y su industria amenazaba a ruina no hice pedro raúl navarro de rey chapala jalisco 31 de octubre de 1958 ahí está aquí está otra 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 placa que dice está la pura entrada del templo dice solemne coronación la bendita imagen de la virgen de zapopan como reina del lago a es el mismo bueno bueno el aire del lene porque y 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 Vamos a Bueno, como podemos ver Ya vimos aquí el templo Aquí tienen muchos santitos Martín de Jorge, San Judas Tadeo Y pues varios Muchos santitos que tiene aquí Esta virgencita Dicela Dice La Derminación Aquí tenemos Este santito Con dinero Con dinero Y les echaron dinero Mijo Porque les hizo un milagro Mami, mira Porque les hizo un milagro Un milagro Y por eso Le pusieron un Le pusieron un Le pusieron un dinero De agradecimiento A los milagros Que les hizo Ahora vamos a continuar Para acá Para que ustedes vean Acá para afuera Aquí andamos afuera No más que aquí no hay Que en este no dé chance A subir para arriba A la torre Si no Ahorita subía Y tomar un video de arriba Pero como aquí está cerrada Toda la notaría Entonces no hay nadie Pero aquí dice Que es la parroquia De San Francisco De Asís Bueno, ahora vamos a pasar Para acá Del otro lado de la calle Vamos a ver Ahí vamos poco a poco Vamos a ir hacia el lago Para que todos ustedes vean Aquí tenemos una fuente Aquí tenemos El camino de Natalia Dice ahí Así se llama El camino de Natalia Bueno Aquí otra toma De aquí del templo De la parroquia de San Francisco De Asís Ahora vamos a pasar Sobre esta calle Aquí Que está aquí en Chapala Para pasar acá al malecón Para sacar el video Aquí a nuestra Virgen de Zapopan Como es lógico La Virgen de Zapopan Es la reina de aquí De Jalisco Como quien dice Aquí vamos sobre el malecón Aquí tenemos a la Virgen de Zapopan Custodiada por dos guardias ¿Qué les parece? Yo no sabía que se tomaba foto También pero no tolado Siempre que se le quería Picarle con este Ahí está Como podemos ver Aquí está la Virgen de Zapopan En tamaño gigante Pero no sabía pues Uno no sabe El tema sabe Usted es el tema que no ve Déjale Déjale Es una foto Ahí Te refiero Te salga O una patorámica Como si hay Almanacón Pero Aquí vamos sobre el malecón Viendo aquí el lago Muy bonito Muy hermoso Y 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 Aquí vamos a pasar un... El pasto de estos bellos jardines y este árbol también que está bien frondoso y muy grande. Aquí sirve para que toda la gente llegue aquí a la sombrita, por su sombra tan fresquecita y hermosa. Aquí tenemos a mi primo que viene a turistear aquí a México. El primo Prieto. Aquí está. Estamos en vivo, primo. Estamos en vivo. ¿Qué pasa, primo? Palabras para el público. Aquí estamos arribando aquí a todo, a todo Guadalajara aquí, pasándonos bien aquí en el lago de Chapada. Saludamos aquí con el señor Juan, con mi primo Alfonso, con mi esposa y con mi hermana Marta. Nos venimos a echar unas vacaciones de una semana aquí para desestresar un chompito de la rutina diaria y saludar a todas las familias que se encuentran aquí en Guadalajara. Entonces ahorita vamos a irnos a visitar a todos los familiares y a ver qué tantas familias podemos abarcar en este pequeño viaje de una semana. Así que muchos saludos a todos y ahí nos veremos pronto. Y puro Maldonado, primo. Y puro Maldonado. Perfectamente. Ahora vamos hacia este lado. Aquí tenemos a mi primo Juan. A sus órdenes, disfrutándose del bello paisaje de Chapala. Agradezco mucho a los primos que se hayan tomado la molestia de traernos. Felicidades. Estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo. Ay, compadre, tú no dices nada. Un saludo para todos. A toda la banda. Muy bien. A ver, mis niñas, estamos aquí en vivo. Órale. Digan algo. Hola, estamos aquí. Ay, los lentes. Haciendo fuego. ¿Qué están aquí? Estamos aquí llenando. Cada ojito dos millones. Te dejó Dani que tú. Si bajas calificaciones. Si le quedo, te doy salir. No me divierto con nada. Y vete a escribir. Pasa, pata, su mirada. Vete, copera. Con mi cuñada y los primos. Muy contentos. Gracias a Dios, por permitirme ir a mandarla, dándonos, esta día, día de hoy. Bueno, pues ya le mandaron saludos a su gente. Mándale saludos. A toda mi familia. En California y en Texas. ¿Dónde están? Mándale a la prima, a todos. Mándale saludos. Una moñedita. Una moñedita. Me recupera una moñera. Ya? Bueno. Bueno, como ya oímos. Ya mandaron saludos para toda su tierra. Su gente. Ahora, aquí como podemos ver, pues ya tenemos aquí el lago de Chapala. Ya venimos, ya gustamos y ya, pues ya menos nos vamos. Miren, aquí está toda la gente que viene aquí a gozar de este hermoso clima que tiene aquí Chapala. Miren, aquí todo esto, acá se ve el lago. Bueno, se lo voy a enseñar en que sea un poquito. Miren, aquí está el rincón de amor. Allá adentro se ve el faro. Allá no vamos a llegar. Ahí se ven las lanchas. Aquí tenemos el lago, pues, pero ya parece un, parece un, uno de Chapala allá. Ok. no van a quedar sacarse una foto la virgen de Zapopan la que está ahí está bien bonita ahí está la virgen gigante la de Zapopan ya para irnos bueno pues aquí se se quitó el letrero de en vivo ahora vamos a continuar un poquito más bueno amigos espero que les haya gustado este video aunque sea un poquito de Chapala ya que vamos de carrera y vamos a ir a comer porque ya hace mucha hambre y mucha calor y pues que te hagan buen día y hasta pronto aquí la de Zapopan